Sé que llego tarde, sé que llego tarde, pero más vale tarde que nunca. Y sí, efectivamente, como habéis visto en el título, vamos a reaccionar a Elio Tofana junto a Tote King con el temita llamado Dedo. Así que no me enrollo, vamos con ello. He escuchado ya, escuchamos cuando salió en su día, hace tres semanitas creo que salió este disco, ¿no? Algo así. Sí, bueno, más o menos, dos semanas, dos semanas y poco, ¿ok? Escuchamos el temita de Elio junto a Cruz Cafuné y vamos a escuchar ahora, después de tres semanas, que manda cojones, el tema de Elio junto a Tote King, ¿ok? Tote King, papá, Elio, papá supremo, vamos con todo. Los vídeos son una locura, los visualizers estos no tienen sentido, la verdad. Ok ¡Ey! ¡Tote! ¿Dónde venimos, bro? Díselo. ¿Dónde venimos? Voy a comer una galleta, gente, con vuestro permiso, ¿eh? Mira a Elio y yo, Murphy y Arsenio, bro, Marca Aurelio expandiendo el imperio, bro, no hay ingenio en ti, me da sueño, bro. Hoy son 4-3 y esos críos aún me dicen be like Mike. Espera porque igual con 53 me peleo pa' ir, bye. ¡Uh! Barrita. Hoy son 43 y esos críos aún me dicen be like Mike. Eran, eres como Mike, ¿no? Y espera porque igual con 53 me peleo pa' ir, bye. En la velada 210. Me peleo pa' ir, bye. Rascando más que el solo nice. Redando a Dios. Si hablo de friends, tiro de tres. No es más que bro. Soy el Tote King. Crema en mis jeans. Hag and dance. Tú deberías montar un Toys R Us. Lo saben dos. No entiendo a mi alrededor, pero está todo ok. Al lado nuestra cabrón parece cosplay. Se nota que en tu sección no has visto un Betway. Ni Junkie jugando de base mejor que Mike Conley. Madre mía. Me quedé solo en la City porque no regalo oídos. Si es que yo vine a hacerte macho, no vine a hacer amigos. Por la maca o por la lucha, that's right. Yo soy el Sevilla, lo que pillé a Beth Stey. ¿Dónde estás? Es que tiene una de referencias este pavo, cabrón. ¿Tiene una de referencias? Me muero, eh. Me muero, cabrón. Ahí. ¡Uh! ¡Brutal! ¡Olé! Rodeado de adictos a tener más. El fiscal ya sabía que no iba a declarar. Me preparo haciendo recados sobre asientos recaros. Y dejamos rappers sin reparo en la cola del paro. Produzco refugiados. Es que es, es punch, 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 todo el rato. Rodeado me llaman, salan remis, sin premio EMI. Si pillaran códigos, todos hablarían de mí. Son ateos hasta que el avión se tambalean. Entonces lo veo cambiar de idea y se mean. Traemos grasa fea y no es ni vea. Mi homie no es dentista ni pintor, pero blanquea. Rodeado en San Perea, busca pelea. Siendo un burgués best. Por eso entiende mis discos diez años después. Calle tembleque, maqueda, fanhut, camarena. De los aparcas se acampa, por la calle se seña. Soñaba tocar el cielo tumbando el colchón. Viendo aviones del aeropuerto, avenida aviación. Escribo de corazón, saco el dedo corazón. Solo salgo del booth si me enseñas el cash. Sigo siendo un león en un verde y voy león. En la mesa siempre hay food, aunque no suene el flash. Madre de Dios. Un tema hardcore. Es un tema hardcore duro, guapo. Madre mía, chaval. Madre mía del amor bendito. O sea, me quedo tieso con este tema. O sea, me ha molado mucho, eh. Me ha molado mucho, tío. ¡Uf! ¡Qué locura, cabrón! O sea, la parte de Helio no tiene sentido, eh. La parte de Tote King me ha molado muchísimo, pero la parte de Helio... La parte de Helio es God. Es God.